La cantoca y yo un bien, es una raíz y llena, tu liberes, tu liberes, tu liberes, la cantoca y yo un bien, es una cantoca y yo un bien, es una raíz y llena, tu liberes, tu liberes, la cantoca y yo un bien, es una cantoca y yo un bien, la cantoca y yo un bien, la cantoca y yo un bien, con las fritas y brujas, mandalinas y maranas, la cantoca y yo un bien, es una cantoca y yo un bien, la cantoca y yo un bien, es una cantoca y yo un bien, tu liberes, tu liberes, tu liberes, la cantoca y yo un bien, La perroca yo mujer, la perroca yo mujer Ponte a la isla y un paráigua, la perroca yo mujer La perroca yo mujer, la perroca yo mujer La perroca yo mujer, la perroca yo mujer